Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos a uno de esos vídeos que nos pedís mucho, mucho, mucho por los comentarios, porque es cierto que de vez en cuando solemos hacer vídeos sobre cuáles son los mejores portátiles que hay, pero yo sé que muchos de vosotros usáis el portátil para algo que se llama jugar a malditos videojuegos. Así que, en honor a vosotros, y a que yo personalmente también soy una de esas personas, vamos a hacer un vídeo con el mejor portátil que hay para este año y que te sirva para gaming y que además tenga calidad-precio, porque ya sabéis que bueno, si por mejor portátil fuera, siempre podemos irnos a uno de 15.000 euros y olvidarnos del resto, pero como ese no es el caso, vamos a hacerlo con calidad-precio. Lo primero que tengo que decir antes de que os echéis a mi cuello es que sí, en efecto en este vídeo hay más de un portátil. Aunque en el título ponga que es solo uno, eso se debe a que en muchas ocasiones, cuando hacemos este tipo de vídeos sobre solo un producto en específico, hay un conjunto de personas que con toda la razón se quejan porque o no les entra en su presupuesto o quieren algo todavía mejor. Así que para tener opciones para todo el mundo, os voy a decir cuáles son los mejores portátiles baratos que conozco, los mejores portátiles de precio medio y el mejor portátil gaming caro. Uno de estos portátiles que ya por el precio que tiene, te puedes comprar un yate y lanzarte al bar a vivir de las rentas. Así que bueno, empecemos por el ordenador que me dio la idea para hacer este vídeo. Es el Asus ROG Cephyrus G15, y como bien sabréis, y si no pues os lo digo ahora mismo, el hermano pequeño de este ordenador, el Cephyrus G14, lleva bastante tiempo en las listas de mejores ordenadores portátiles. Así que desde Crytic pensamos que ya va siendo hora de cederle ese puesto a su versión mejorada, el G15. El éxito de estos portátiles se basa en su simplicidad. Son unos portátiles buenos, bonitos y además por un buen precio. No se puede decir que sean baratos exactamente, porque son de gama alta y ahí todo es bastante caro, pero sí que podemos decir que son portátiles calidad-precio, porque por lo que te ofrecen no tienen prácticamente ningún competidor. Así que si hemos llegado hasta aquí, nos queda hacernos una pregunta clara. ¿Qué es lo que te ofrecen estos portátiles, Mr. Crytic? Pues simple. Estos portátiles te ofrecen una gran variedad de configuraciones, y la gran mayoría de ellas son buenas y yo se las recomendaría a todo el mundo. Tienes desde un portátil de 3.000€ con una pantalla de 300 Hz, hasta uno mucho más accesible de 1.000€. Lo interesante, y lo que le dio fama a esta gama de portátiles, es que en muchos casos vienen con los portátiles AMD Ryzen 7. Procesadores que son nueva generación entre comillas, porque ya tienen un tiempo, y que además de dar una potencia muy buena a un precio insuperable, también tienen muy buena gestión de la energía. ¿Qué significa esto? Pues que aparte de que vas a gastar menos en luz, también te va a calentar menos el ordenador, lo que permite a los fabricantes hacer ordenadores más finos y ligeros, porque no tienen que meter unos ventiladores del tamaño de una turbina de avión. Pero es que además de la potencia, el Cephyrus también tiene un diseño muy bueno. Y con diseño, no me refiero solo a apariencia, sino también a la disposición de las cosas en el portátil. Por ejemplo, algo bastante importante en los portátiles gaming es el teclado, que en muchas ocasiones, yo que he tenido bastantes portátiles, he tenido que comprarme un teclado aparte, porque no se podía jugar de ninguna manera con las teclas rotas de mi portátil. Y no es que yo maltrate especialmente los ordenadores, ni mucho menos. Es solo que con el paso del tiempo, y sobre todo con el uso, las cosas se acaban rompiendo. Y en el caso de los portátiles, como para arreglar este tipo de piezas tienes que enviarlos de vuelta a la fábrica, porque no todo el mundo tiene esas piezas tan específicas, pueden llegar a costar una verdadera fortuna. Así que sí, en general es bastante importante que un portátil, sobre todo gamer, tenga un buen teclado, que sea grande y que además responda rápido. Y todo eso lo tiene el Asus Cephyrus G15. Por cierto, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, os invito cordialmente a que le deis al botón de suscribirse, o si no queréis, también le podéis dar al de like. Esto no os lo digo porque a mí me apetezca, os lo digo porque YouTube solo muestra los vídeos que tienen una gran interacción. Así que si le dais a ese simple botón, vais a ayudar a que más gente encuentre este tipo de contenido. Y a cambio, como siempre, yo os voy a dejar en la descripción de este vídeo un link a todos estos ordenadores en Amazon, para que no tengáis que buscarlos por ahí y mirar si tienen procesador AMD, o si tienen Intel, o si te están intentando timar con un ordenador chino que se parece a ese, y todas esas cosas que tantos hemos sufrido. Después de esto, y aunque no sea un punto que pertenezca específicamente al Cephyrus G15, me gustaría hablar sobre algo que los portátiles gaming hacen bastante mal en general, y es el número de puertos que tienen para enganchar cosas al ordenador. Porque sí, es obvio que un portátil gaming va a tener como mínimo un puerto USB para meterle el ratón, y un jack de audio para meterle los auriculares, pero es que hay muchos portátiles que se están vendiendo ahora mismo que no os creáis que tienen mucho más. De hecho, hay algunos que solo tienen el puerto Thunderbolt 3. Ese problema, que en muchos casos sería una razón para no comprarme el portátil, porque a nadie le hace gracia tener que ir con adaptadores por la vida, no es un problema con los portátiles que vamos a ver en este vídeo, porque todos, al estar diseñados para jugar en ellos, van a tener una cantidad de puertos apta. Así que pasemos ahora al siguiente ordenador portátil, un reemplazo del que acabamos de ver, el Asus TUF Gaming A17. Os digo que es un reemplazo, porque en mi humilde opinión, no merece la pena la diferencia de precio con la diferencia de especificaciones. Es un muy buen portátil, pero teniendo el G15, que además es de la misma marca, o sea que no vas a notar gran diferencia en ese aspecto, solo me parecería buena idea comprar este dispositivo en el caso de que no encontréis al otro por ningún otro sitio, o que, en el caso de que lo encontréis, solo lo encontréis con procesadores Intel, y que a este sí que lo podéis encontrar con procesadores Ryzen 7, que son los importantes. De todas maneras, no os penséis que este ordenador es simplemente algo malo para ir tirando, ni mucho menos. Es un ordenador que sirve perfectamente para jugar a prácticamente todos los juegos en modo ultra. Solo creo que habrá un par de casos con juegos muy nuevos o mal optimizados en el que tengas que bajarle un poquito los gráficos para poder jugar a algo. De todas formas, si por algún motivo repudiáis a Asus porque es una marca que os da asco, siempre podéis compraros el Lenovo Legion 5, un ordenador muy completo que además le gusta mucho a la gente. Y para finalizar, y como el portátil más barato de todo el vídeo, estoy seguro de que muchos de vosotros estaríais esperando a que os dijese el Asus TUF, porque siempre lo nombramos y la verdad es que es un ordenador que merece la pena. Pero no, no vamos a elegir a este portátil, porque me ha sido totalmente imposible encontrar este dispositivo con procesadores AMD Ryzen, aunque estoy seguro de que los fabrican con ellos. No, en cambio, os voy a traer a un portátil que tienen muchos de nuestros suscriptores, no porque me lo invente yo, sino porque ellos mismos me lo han dicho muchas veces. Es el Asus Aspire 5, sí, en efecto, otro Asus, y no os penséis que es el portátil con mejor pantalla que hay, o el portátil con el mejor teclado, o con la mejor respuesta para jugar a gaming. Pero es bueno en todos estos apartados, y además tiene el único accesorio que yo, y que vosotros, debería de estar buscando en un ordenador de bajas características. Es decir, y como sorpresa para absolutamente nadie, que tenga de nuevo un procesador AMD Ryzen en una de sus versiones más reciente, es decir, del 4000 hacia arriba. Y esto, que puede parecer una tontería, es exactamente la diferencia entre que con este portátil podáis jugar a la mayoría de los juegos que hay con una potencia gráfica media, o que por el contrario, con un portátil de este mismo precio, no podéis jugar a nada, y os tengáis que conformar con juegos que destrozan vidas, y sobre todo almas, como el League of Legends o el Fornite. Que sí, son juegos que no requieren muchos gráficos, pero por otra parte, a los que nadie les gusta jugar. No estoy diciendo que tengamos que matar a la gente que juega al Fornite o al LoL, pero como mínimo, deberíamos de encerrarlos en una profunda mazmorra, donde sus gritos quedaran relegados a la oscuridad de la que nunca debieron salir. Espero que os hayan gustado las selecciones que os he mostrado. Sinceramente, y os voy a hablar de forma abierta, he seleccionado los ordenadores que yo mismo me compraría si no tuviera un portátil y quisiera jugar a videojuegos. Puede que haya otros portátiles chinos que sobre el papel te den más potencia, pero creedme que estos son con los que vais a obtener un mejor resultado y sobre todo una mejor experiencia de juego. Además, también he de deciros que todos estos portátiles sirven para muchas otras cosas aparte de jugar a videojuegos, porque por ejemplo, con esta potencia gráfica también puedes modelar en 3D o hacer edición de vídeo. De todas formas, como no quiero enrollarme, os voy a despedir ya aquí. Así que pasad un bonito día, dadle de comer a vuestro perro, que lo tenéis un poco abandonado al pobre, y nos vemos pronto gente. Chao, chao. Chao, chao.